Después de haber culminado el rosario, y a nombre de las hermanas Lucila y Basila Burgo Ruiz, que pues han tenido programado hacer el rosario en honor a nuestro Señor de la Misericordia. Y bueno, quiero reiterar por razones del fallecimiento de la tía Raquel, que hoy, ellas no han podido estar presentes, y también por su salud. Pero esta noche están representados por sus queridos hijos, Hélder, Juan, y los demás familiares, que se encuentran esta noche con todos nosotros. Mi tía Lucila y mi tía Basila se encuentran bastante regocijadas al tener la presencia de todos ustedes, la familia, las amistades, y estar acompañando en esta responsabilidad que asumieron para la mayordomía del Señor de la Misericordia del próximo año 2023. En realidad, yo quiero felicitar a Hélder, a Juan, a Melina, y a toda la familia que han creído conveniente complacerles a mi tía y asumir esta responsabilidad de la mayordomía. Pues lo harán con la unión familiar y de todas las amistades que esta noche tenemos presente, y muchos que por diferentes razones no han podido estar presentes. Pero quedan todos invitados a participar de la festividad el próximo año, que todos sabemos es el segundo domingo de mayo. Todos invitados a participar de los diferentes actos que se programarán con motivo de esta fe católica en honor a nuestro Señor de la Misericordia. Como dije en la iglesia, nosotros como católicos, y nuestro Señor de la Misericordia nunca permite que se quede sin la celebración de su festividad. De una y de otra manera, y con la colaboración, o el apoyo incondicional de todos los católicos de Angasmarca, realizamos esta fiesta. Con ese motivo, voy a hacer el brindis, y decirles a todos que contamos con todos ustedes para la festividad, y a nombre de mis tías que creo que ellas tal vez nos estén viendo, y que toda la familia estamos aquí presentes. También agradecer toda esta organización que se ha programado, sin pensar lo que se ha podido pasar con nuestra familia. Pero ya mi tía Raquel descansa, yo sé que ella con su fe católica ya está en un buen lugar, Dios lo ha ubicado en un buen lugar a mi tía, y porque ella también ha sido muy católica, una Angasmarquina muy católica, yo sé que ya está descansando en paz. Por este motivo, esta organización que ya no se ha podido postergar, estamos acá y vamos a hacer un brindis por esta responsabilidad que la familia o las hermanas Burgo Ruiz han asumido. Salud con todos, y muchas gracias. Muchas gracias por la presencia de todos. Gracias.